Y vamos a cambiar de tema para pasar al festejo de otro grande que pudo celebrar sus 90 años con muchísima alegría rodeado por su familia, por sus amigos y por gente muy querida. Hablo del ídolo de muchísimas generaciones, el ídolo infantil y yo te diría que de adultos, el gran Carlitos Balán. Felicidades, 90 años. ¿Cómo es tener 90 años? ¿Cómo se vive? Es un poco triste y alegre a la vez, ¿no? Que se te van los años. Y alegre porque tenés todo esto que yo sembré hace mucho tiempo, ¿viste? Hoy he cosechado toda esta gente. En casa era un incesante de llamados continuos, continuos, ¿viste? Gente que me quiere, de cualquier parte del país, ¿viste? Pero de eso se trata, ¿no? De haber dejado esta huella, el cariño de la gente. Eso te hace olvidar todo, ¿no? Pero yo agradezco el cariño que me tiene. He sembrado mucho, ahora estoy cosechando. ¿Te llamó el Papa también para saludarte por el cumpleaños? ¿El Papa Francisco? ¿Cómo fue recibir ese llamado? Y yo me quedé medio dudando por si era una cargada del barrio, vete a la muchacha, esto siempre hace cargada. Y más al cómico siempre le hacen un chiste. Dale. Me dice primero, le va a hablar el secretario del Papa. Y viene, ¿el Papa? Me dice, señor Balá, me dijeron que cumple 90 años. Sí, Papa, le agradezco eso. Y me dice, usted me ha hecho reír mucho. Bueno, le agradezco, Papa. Y cuando se va, me dice, ¿cómo fue que me dijo? Ah, reze por mí. A todos le dicen, reze por mí. Qué momento, ¿no? Qué momento emocionante. Es único, es único eso. Carlitos, 90 años, la verdad, nos alegramos mucho que los festejes con toda tu gente querida. Primera, que además, gracias. No, gracias a vos, hijo. Los primeros 90 años del más grande en la animación infantil, realmente amado por todos Carlitos Balá. Y uno de los que los disfrutó de chico también fue el querido animador de estos tiempos, Diego Topa, que pudo estar presente en el cumpleaños, y esto nos contaba. Se viene un homenaje para Carlitos Balá, ni más ni menos, y vos sos parte de ese mundo, porque también trabajás con niños. ¿Cómo es Carlitos para una persona que trabaja como ella? Carlitos es alguien que dejó en nuestro corazón algo muy lindo, que es una semilla, sobre todo en mí, que crecí con él, que nací con él, y la verdad que poder venir acá y homenajear 90 años tiene. Es un grande y tiene esa energía, esa cosa, esa chispa que te contagia, ¿no es cierto? Y te dan ganas, a mí me emociona muchísimo, y la verdad que yo que vengo trabajando para los más chiquititos, eso para mí es un maestro, y la verdad que venir acá en persona a poder agradecerle y poder darle un abrazo, me emociona mucho. Y vos mantenés como esa línea de ese humor o de esa enseñanza que le das a los chicos que él también supo hacer en su momento. Sobre todo el humor sano, la familia, unir a mamá, papá, los abuelos, el humor, la verdad que él era maravilloso, con Angueto quedate quieto, fomentaba la imaginación, y la verdad que eso a uno no se olvida. Tenemos grandes ídolos, y hoy me voy a encontrar también con un montón, va a venir Culieta Magaña, va a ser un lindo encuentro de toda gente que dedicamos no solo nuestro trabajo, sino que damos nuestra vida para esto. Exactamente, tanto Topa como otros, y por otro lado, en el videograf, no este último, el anterior decía dos kilos y un pancito, quiero aclarar que hay que aflojar un poquito con las harinas, se lo digo a la producción, porque es en realidad un kilo y dos pancitos, bajamos un kilito y podemos bajar la pancita. Señoras y señores, vamos a hablar ahora.